Ok chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver todo sobre la tesis analítica, es decir, vamos a empezar primero por el concepto. Llanamente podemos decir que esta se basa en la experimentación directa y en la lógica empírica. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que la experimentación directa es todo aquello que se vive, todo aquello con lo que se está teniendo una experiencia. Al decir lógica empírica quiere decir que es a través de la experimentación, a través de los... ¿Cómo se experimenta? A través de los sentidos, ¿sale? Entonces, esto va a ser un tipo de investigación analítica y al analizar estudia cada uno de los componentes, Es decir, va a tratar de separar de un todo, va a tratar de separar, como en el caso de, no sé, se puede tener un diagnóstico de un médico. Cuando el médico nos da un diagnóstico, él nos va a hacer una serie de preguntas para tratar de encontrar, no sé, qué comimos, a qué horas dormimos, Cuáles son nuestros hábitos de descanso, nuestros hábitos de hobby, y de ahí él va a poder sacar un diagnóstico, ¿sale? Entonces, entre las principales características que tenemos en la tesis analítica o la investigación analítica, está primero el fáctico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la medida en que se basa son hechos comprobables, ¿no? Manteniendo el escepticismo, porque esto no se va a ir conforme a fe, no se va a ir conforme a creencias, se va a ir conforme a lo que pueda ser comprobable, ¿sale? Es decir, va a eliminar todo eso que carezca de fundamentos racionales. Ahora, otra característica es que es verificable empíricamente, es decir, no se va a basar a la fe religiosa, no se va a basar a las creencias personales, solamente a lo que se puede constatar a través de los sentidos y a través de instrumentos de medición, ¿no? Como puede ser un termómetro para medir la temperatura, ¿no? Este tipo de instrumentos solamente así va a poder verificarlo, si no, si se... Por ejemplo, si pusiéramos, no es que la Biblia dice esto, no te lo va a tomar por verdadero, ¿por qué? Porque, como te vuelvo a repetir, no tiene nada que ver, no considera la fe religiosa ni nada que sea hasta cierto punto subjetivo, ¿sale? Ahora, otra característica es que es progresivo y autocorrectivo, ¿qué quiere decir? Que se actualiza de manera paulatina y constante, ¿sale? Va modificando así de un momento a otro lo que se tiene por cierto, es decir, ahorita podemos tener por cierto que todo lo que sube tiene que bajar, Pero si en algún momento se comprobara que no necesariamente es así o que no aplica, ahorita tenemos la idea de que es todo, ¿no? O se tiene comprobado que es todo, pero si por alguna situación llegara a haber un tipo de material, un tipo de elemento que no cumpliera con esas características físicas, Entonces, esto sería autocorrectivo, ¿sale? Es decir, todo esto que damos por cierto se podría cambiar siempre y cuando existan evidencias que respalden este nuevo descubrimiento o esta nueva proposición, ¿sale? Otra característica sería que depende del muestreo, es decir, que también es un propio, se basa en la recolección de evidencia, ¿no? A tal manera de no incurrir en falsas premisas, es decir, no va a darnos suposiciones, siempre va a depender de lo que se va aplicando, ¿sale? ¿Para qué esto? Para evitar darnos datos que no son correctos, darnos datos que no corresponden, ¿sale? Algunas de las ventajas de este tipo de investigación es que desarrolla el pensamiento crítico, ¿no? Y la capacidad de considerar eventos desde distintos puntos de vista. ¿Por qué? Porque como este tipo de investigación, recuerda que se va a basar en la experimentación directa y en la lógica empírica. Otra ventaja es que va a validar las hipótesis a través de la verificación empírica, no mediante el sentido común o el dogmatismo religioso filosófico, es decir, todo aquello que solamente puede ser comprobable a través de los sentidos o a través de aparatos o instrumentos de medición, ¿sale? Otra ventaja sería que los hallazgos del producto de una investigación realizada bajo el método analítico no se consideran como definitivos, puesto que se deja espacio de la posibilidad de que presente nuevos estudios con argumentos en contra de las hipótesis utilizadas. Esto es como les decía, ¿no? Por ejemplo, en un diagnóstico del médico, retomando este ejemplo, el médico nos puede dar un diagnóstico, por ejemplo, ahora que hubo lo de esta situación de la pandemia y todo eso, te podían dar un diagnóstico, ¿sabes qué? Que así como me lo planteas, pues sí tienes esta enfermedad, o ¿sabes qué? No es esta enfermedad, simplemente tienes una gripa común, tienes un resfriado común. Entonces, no necesariamente se cierran a que ya debe de ser así, es decir, puede que si se tienen las evidencias suficientes, puede ser que se modifique, ¿sale? Por eso es que dice que no se considera como definitivo lo que ya se conoce, ¿sale? Otra ventaja sería que el método está dispuesto a incorporar nuevos conocimientos y procedimientos con el objeto de obtener conclusiones que se acerquen lo más posible a la verdad, porque a final de cuentas lo que se busca es eso, precisamente, acercarse lo más posible a la verdad, ¿sale? Entre las desventajas que tenemos, bueno, puede presentar errores, ¿no? Como toda investigación puede presentar errores, ¿por qué? Porque recuerden que al no considerarse definitivo, puede ir cambiando y puede hacer ciertas correcciones en el camino, ¿sale? Entonces, otro apartado muy importante y que es el que seguramente a ustedes les beneficia mucho es el de ejemplos de aplicación, es decir, ¿dónde vamos a aplicar este tipo de investigación analítica? Bueno, uno podría ser que incluye, este tipo de investigación se incluye en experimentos de la llamada ciencias duras, es decir, de comprobaciones médicas, biológicas, químicas o físicas, ¿vale? Por ejemplo, podríamos estudiar los beneficios del ejercicio de calistenia a la salud. Recuerden que esto es un todo, pero para analizarlo tenemos que separarlo, los componentes los tenemos que separar y estudiarlos detalladamente. En este caso, ¿cómo se podría hacer? A través de un oxímetro, ¿no? Ver la oxigenación que está llegando, ver la frecuencia cardíaca, ver la frecuencia respiratoria, entre otras, y así se podría concluir qué tantos beneficios aporta el ejercicio de calistenia a la salud, ¿sale? Otro sería para saber qué tanto afecta la desnutrición en el aprovechamiento académico. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Tendríamos que separar otra vez un todo, lo tenemos que separar, y en este caso sería a través de un diagnóstico que revisará las dificultades en la coordinación visomotora y en la motricidad fina en general, así como la pobreza de vocabulario, la falta de concentración, el bajo rendimiento académico, el que el alumno o el estudiante esté en desánimo, que no tenga las energías suficientes para concentrarse, así podríamos hacerlo, es decir, tendríamos que dividir en pequeñas partes e irlas analizando poco a poco, ¿sale? Otra podría ser para estudiar cómo se comporta el organismo humano en general, pues es necesario, para esto es necesario dividirlo en diversos sistemas, ¿no? Nosotros sabemos que se establecieron 11 sistemas, por ejemplo es el sistema respiratorio, el circulatorio, el endocrino, el linfático, el muscular, el digestivo, el muscular, el óseo, el reproductor, el nervioso y el urinario, es decir, vamos a separar de todo el organismo humano, lo vamos a dividir en sus diversos sistemas para poder estudiarlo, ¿sale? Y es así como es una investigación analítica, ¿sale? Bueno chicos, recuerden que este es nuestro tercer video de una serie de videos que estaremos subiendo para ver cada uno de los apartados de cómo se conforma una tesis, es decir, esto es un tutorial de cómo hacer una tesis paso a paso. Bueno chicos, eso es todo por este video, te invito a que comentes, a que dejes tu like y que te suscribas. Y recuerda que el conocimiento da seguridad, así que a estudiar.